Lente Regional, noticias y opinión. A todos los televidentes de este importante medio de comunicación Lente Regional, mi nombre es Ricardo Andrés Calderón, soy representante legal y director de Agrosolidaria Florencia, una asociación que le apuesta a un ejercicio de reconciliación amazónica, un ejercicio de reconciliación productiva, ambiental y social. Estamos transformando productos forestales no maderables del bosque, entre los que se incluyen la castaña, el azaí, el sachainchi, el ají y otras especies como cacaos amazónicos, entre ellos el copoazú y el maraco. ¿En ese sentido qué productos transformados ya podemos ver? Podemos ver un aceite extravirgen de sachainchi, que es un aceite que se usa como aderezo sobre diferentes preparaciones, ensaladas, productos de panificación, tiene unos contenidos elevadísimos de omega 3, 6 y 9, esto lo hace un producto funcional y ayuda a disminuir colesterol, disminuir triglicéridos, regular azúcar, regular hipertensión, los beneficios son increíbles. Tenemos otros productos como lo son el cacao maraco y el cacao copoazú, los cuales son dos cacaos amazónicos de origen silvestre. Obtenemos un licor molido, un chocolate en polvo, que es ideal para preparar bebidas calientes y bebidas frías. Tenemos una deliciosa salsa de piña llamada piña pic, es piña caqueteña con ají amazónico que se usa como aderezo en diferentes preparaciones como carnes, además tenemos snack de sachainchi que tiene las mismas propiedades del aceite. Bueno Ricardo, ¿dónde se pueden conseguir estos productos amazónicos? Bueno, los productos tenemos un punto de venta en el barrio Torazo, diagonal 22802 esquina, esta tienda está ubicada después del ancianato de hombres en la primera esquina, nos pueden contactar también a nuestra línea de celular 320-913-6006 o a través de redes sociales en Facebook como Agrosolidaria Florencia, en Instagram como Agrosolidaria Raya al Piso Florencia. Bueno, muy bien a Ricardo Calderón, gracias por atendernos de esa manera, entonces campesinos de esta región del país le apuestan a la transformación de productos amazónicos también como una posibilidad de generar identidad. Con la cámara de Jorge Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión.